Hace más de un año, mi gente, nos propusimos hacer aquí en el canal lo que posiblemente sea el challenge más grande y complicado de dibujo de todo YouTube y les aseguro que no estoy exagerando estoy hablando nada más y nada menos del 365 dibujos este pedazo de challenge que hicimos aquí hoy vamos a ver aquí en el canal todos los dibujos de este gran challenge así que bienvenido una vez más a Estudio Taller así mismo mi gente, como ya vieron en el título del video hoy vamos a estar haciendo una recopilación de algunos dibujos o de la mayoría de los dibujos de este gran challenge el challenge 365 dibujos este challenge que comenzamos el 1 de abril del año pasado, el 2018 por aquí les voy a poner algunas imágenes para que ustedes vean así el primer video que hicimos con este challenge hoy vamos a darle una repasadita a este challenge que estoy haciendo de 365 dibujos este es el primer dibujo del challenge, gente, fue el 1 de abril, reto 365 días 5 de abril, reto número 5 esto también es un boceto rápido de un colega de la escuela ahora vamos a hacer el octavo trabajo, creo que voy a hacer también un boceto rápido aquí los dejo con el dibujo cada día le dedico 20 o 30 minutos a este dibujo realmente lo que hago son bocetos en esta libreta creo que también se puede ver en ese video que yo no estaba como que muy seguro que iba a poder realizar este challenge creo que se me notaba un poquito nervioso todavía, ¿no? me estaba enfrentando realmente gente a algo muy grande y realmente no quiero venirme demasiado arriba en este video pero es que realmente estoy bastante, pero bastante emocionado creo que somos los terceros en hacer este challenge en el mundo a menos lo que estamos registrados en las redes sociales y creo que también somos los primeros de habla hispana en haber registrado este challenge al menos en alguna de las redes sociales, como ya les dije puede ser que hay millones de gente que lo han hecho pero que nunca lo habían registrado, ¿ok? cuando hablo de registrar algo me refiero, por ejemplo, en Instagram ustedes estuvieron pendientes de todos los días estuvimos haciendo muchísimos directos con este challenge también estuve subiéndole casi todos los días el proceso del dibujo por las Instagram Stories y ustedes estuvieron siempre muy pero muy pendientes del dibujo día tras día y a esto me refiero cuando digo registrado, ¿ok? pero vale mi gente, ahora vamos a hablar un poquito del tema de este challenge 365 dibujos, como el nombre ya lo dice consiste en hacer un dibujo diario por 365 días un año completo no sé si habrá gente que piense que este reto es un reto fácil y si piensa alguien así, pues para nada lo es los invito a todos que hagan este tipo de reto para que vean lo difícil que es tener que dibujar todos los días para mí fue un poco complicado porque habían días que por supuesto no tenía las ganas de dibujar o simplemente estaba haciendo cualquier otra cosa había ocasiones que estaba fuera de casa muchas veces tuve que regresar a casa dejar todas mis amistades allí para venir a dibujar el dibujo del día ahora mismo me recuerdo también una vez que viajé a España me tuve que llevar mi libreta de dibujo y mis lápices recuerdo que dibujamos también en el avión cuando íbamos hice una persona que venía ahí cerca de mí en el avión y ese fue uno de los dibujos del día porque sabía que después no tendría tiempo también estuvimos dibujando en la playa hicimos cosas muy pero muy locas y 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 También aquí donde yo vivo, en Zurich, a veces no me daba tiempo con mi trabajo para hacer el dibujo y lo que hacía era me llevaba a la libreta y en el tranvía me ponía a dibujar las personas que venían cerca de mí. En este año que estuve haciendo este challenge, por supuesto no viajé a mi país porque viajar a Cuba significaba también dejar de hacer este challenge. Por la situación que hay en mi país con el internet, no podemos subir una foto así todos los días. También el vuelo a mi país son 11 horas y no sabía exactamente cómo iba a funcionar este challenge desde Cuba. Así que esta fue una de las cosas que más me chocó de este reto, pero creo que al final valió muchísimo la pena. Este reto sí me aportó muchísimo a mí como dibujante. Actualmente soy mucho más rápido dibujando. He perdido muchísimo el miedo a dibujar con otros materiales, por ejemplo con bolígrafo, con lápices de color. En este reto estuvimos trabajando con muchísimas diferentes técnicas. Otra cosa en la que me ayudó mucho este reto fue en la disciplina. Al saber que tenía que hacer un dibujo todos los días, pues tuve que planificarme cada hora de mi día prácticamente. Lo cual significa que vamos a ser mucho más eficientes. Y ahora que terminé el reto, pues todavía continúo con esta misma norma. Me planifico todos los días lo que tengo que hacer y así me queda después mucho más tiempo libre. Aunque realmente los artistas y principalmente los youtubers no tenemos mucho tiempo libre que digamos. El material que más explotamos en el reto fue el carboncillo. Creo que mi técnica mejoró casi un 100%. Estuve buscando por aquí por la casa los dibujos y hay algunos que me faltan. No sé dónde están. Creo que uno se los regalé a Harold y seis más están en la exposición que tengo ahora aquí montada en Zurich. Pero de todas maneras me faltan un par de dibujos que no sé dónde están. Pero no se preocupen mi gente que las fotos sí las tengo en el Instagram y se las voy a poner por aquí. Les voy a contar algo muy pero muy importante para mí. Quizás existen personas que digan, pero bien hiciste un reto y ahora qué? Qué pasó después de este reto? Qué te aportó? Qué eres? Te sientes mejor? No? Y quiero decirle a mi gente que cualquier meta que ustedes cumplan en la vida, ya sea pequeña o sea grande, siempre va a aportar muchísimo. En esta ocasión era una gran meta que yo tenía y más que una meta, sinceramente era un sueño cumplir este reto. Ser realmente los primeros de habla hispana, tratar de inspirar a alguien para que sea mucho más eficiente con los dibujos, para que sea mucho más disciplinado. Ver que miles de personas han comenzado a dibujar con tu estilo, recibir tantos comentarios de personas a las cuales les has ayudado con algo. Todo esto y muchísimas cosas más que pasaron durante este reto realmente sí te llenan el alma y te hacen sentir mucho mejor persona. Y realmente para mí con una sola persona que se haya inspirado, con una sola persona a la cual yo haya podido ayudar con este reto, ya sería suficiente motivo para decir que este reto cumplió su objetivo. Les quiero dar las gracias de verdad a ustedes de corazón, muchísimas pero muchísimas gracias por el apoyo que me brindaron durante este año completo. Fueron muchísimos mensajes diarios, muchísimas personas esperando el dibujo del día, había muchos que también me escribían ideas para hacer en ese día. Así que mi gente, esto no fue solamente un logro de mi parte, fue un logro de todos y les doy las gracias a todos por hacerme sentir tan feliz. Vamos a dejar atrás esta parte sentimental porque necesito ahora mismo algo de ustedes. Quiero que me dejen ahí en los comentarios qué otro reto grande así quieren que haga en el canal. Y también por supuesto déjenme en los comentarios qué creen de este reto, si valió la pena. También quiero saber cuántos de ustedes se atreverían a hacer este reto. Así que ya saben, invitación abierta para todos. No vamos a retar a nadie porque no queremos poner pasar trabajo a la gente, aunque me gustaría de verdad. Vamos a despidir de este video mi gente, espero que les haya gustado. Si te gustó recuerda regalarme tu like, es la manera de yo saber que este contenido les gusta y también me inspira muchísimo para próximos videos. Yo les mando un abrazo grande grande, recuerda vive con arte, haz todos los retos que quieras, dibuja un año completo si te atreves. Suscríbete al canal, recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada nada lo que subo en tu detalle. Y nos vemos muy pronto gente, recuerda dejar tu comentario ok. Chau chau. Chau.